¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La institución de Marcial D. Teach corrió el fr camarero del contrato con el nombre del diferente al Perro de Marcial D. Teach. Seguimos de llenar a la imaginary bandera de la Granada de Banaro. Seguimos detenido. El desastre se empezó sin parte de la iglesia de Banaro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Rufi? ¿Qué es lo que? No se puede hacer nada, ¿verdad? ¡Eso es mi hermano! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora voy a protegerlo. ¡Vamos, Rufi! ¡Presenta, vuelvo! Ahora voy a decir... ¡Hm! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡To's vorne! ¡S kolos!! ¡S idol, Fron, him! ¡Dviste aquí, Sirohige! ¡S idol, PODOB TACIO! ¡ 천idquennn! ¡ON, Rufi! Ya hopefully eres losciato. ¡J my city and that's all around us you, SMJ! Sentido en thoughts... 1 fADA ¿Conoció? Para contarles ahora... ... es la última dimensión del jefe. ¡Bien dices, Firohige. Ves y yo, un hombre en este momento. ¡No se puede encontrarse de nada! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vamos a volver a para el nuevo mundo! ¡Eso ha sido un viaje muy largo! ¡Diéramos, luchador! ¡Ehh, un poco de dolor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ez! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lloré. He llorado varias veces en el arco de Marineford, pero... Pero la verdad es que he echado en falta ese momento en el que Shirohige le pregunta a Ace si ha sido un buen padre. Eso, y después unos cuantos combates... Momentos absolutamente épicos. La verdad es que este modo de guerra suprema me ha parecido un poco... Un poco descafeinado, y me quedo muy corto con lo de descafeinado. No sé, me ha parecido muy poco. Muy, pero que muy poco. Eso sí. La verdad es que... El nivel de detalle y artístico es brutal. Y... ¡Buf! La cantidad de luchadores... Es... Es estupenda, pero... Lo dicho, para ser el modo historia de... De todo Burning Blood me ha parecido muy, muy poco. No sé. 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 No se, por ejemplo, sininta... No señor. No leES ha parecido con... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.